El movimiento comunal nicaragüense destacó la participación de la población en las diferentes comunidades del campo en las jornadas de vacunación que implementan las autoridades para prevenir las distintas enfermedades. Actualmente se desarrolla esta importante jornada para prevenir distintas enfermedades que nos afectan desde el punto de vista de salud. Y entonces en las comunidades ahí están los miembros del Ministerio de Salud, funcionarios, trabajadores. Pero aquí lo novedoso es el acompañamiento y el rol de los miembros de la red comunitaria, en este caso con brigadistas, con promotores, incluso aquí las parteras, los colbol, todas y todos acompañan este esfuerzo para asegurar que el país se libre cada día más y de mejor manera de enfermedades como las que se están, contra las cuales se está vacunando. Recordemos que en Nicaragua desde el año 83 es libre de polio, tenemos que estar alerta porque en el Perú hay polio, ya. Y estas enfermedades caminan como Pedro por su casa, caminan de manera muy rápida. En Nicaragua tenemos esta posibilidad como un muro de contención social e incluso institucional desde el punto de vista de lo que es la vacunación, desde el punto de vista masivo y frente a distintas enfermedades. Obviamente que de repente tenés tus limitaciones de gente que no puede llegar al puesto de vacunación, pero aquí nos encontramos también con un elemento importante y es que el trabajador de la salud, el equipo de salud, el sector comunitario en las comunidades visita casa por casa, incluso la vacunación la tenés en los mercados, en las paradas de buses, donde quiera que vaya, vos tenés vacunación. Y esto es un elemento importantísimo para Nicaragua en materia preventiva y en materia de salud. Agregó que es importante acudir a dichas jornadas y tomar en cuenta también la vacuna del COVID-19. Si pudiéramos afirmar de que en Nicaragua la vacunación en términos generales es permanente y si no ubiquemos por ejemplo la vacunación frente al COVID-19, claro que se está vacunando frente a distintas enfermedades que nos han acechado históricamente en Nicaragua y por eso incluso en algunas estamos libres de las mismas. Pero frente al COVID en Nicaragua se continúa vacunando, se continúa reforzando, incluso están llegando más vacunas, por esto entonces podemos afirmar de que en nuestro país tenemos la dicha pues de que tengamos acceso gratuito, directo y en cualquier momento a la vacuna y por esto entonces es un componente fundamental pudiéramos ubicar también de lo que podemos llamar atención primaria de salud desde el punto de vista de un factor clave de la misma que es la prevención de las enfermedades. Noticias 12, Darlene Tellez.